Bien, ahora vamos a hacer la flor básica que tenemos ahí en el osito y ustedes van a pintar una bola número uno de cualquier tono de morado, de lila o de rosa que ustedes quieran y primero van a sacar cinco bolitas y después nuestro sobrante le vamos a poner, recuerden el tema de las hojas vamos a poner un poquito de verde para hacer las hojas de mi flor, que recuerden que siempre es con el color de mi flor entonces aquí yo ya puse un tono de verde, ustedes pueden poner el tono que ustedes necesiten o quieran de verde para trabajar las hojas, aquí ya estoy trabajando para unificar el tono muy bien, ya está listo, entonces yo voy a hacer una esfera y voy a dividir en dos porque voy a hacer dos hojas aquí tengo una primera esfera, una segunda esfera, no importa si no me quedaron del mismo tamaño porque estas son hojas, entonces para trabajar las hojas yo voy a hacer una perita algo alargadita miren, si unas peritas alargaditas y después las voy a dejar planitas yo voy a trabajar la guía de la hoja con una pinza, entonces aquí yo le voy a marcar en el centro de mi hoja con la pinza aquí está uno, voy a dejar un poquito más plana esta y de igual forma voy a marcar con mis pinzas pellizcadoras el centro de mi hoja bien, aquí yo ya tengo mis dos hojitas voy a colocarlas aquí y ahora voy a hacer las mismas peritas que hice para las hojas las voy a hacer para mis pétalos entonces aquí yo voy haciendo mis peritas cortas estas si son unas peritas cortas para armar mi florecita aquí voy trabajando bien, yo sigo haciendo mis peritas aquí para mi florecita y ahora si ya voy a armar mi flor voy a poner un poquito de adhesivo en un costado y voy trabajando los pétalitos pegarlos para hacer mi florecita aquí sigo pegando mis pétalitos para que la flor quede bonita aquí yo la voy juntando para que ya se haga mi florecita la pongo adhesivo en los dos y voy a colocar mi último pétalo para que se vaya aquí ustedes, miren yo la voy a separar un poquito para que se vaya haciendo mi florecita cuando yo ya tengo mi florecita lista y pegada entonces aquí tengo una esferita la voy a hacer planita vamos a pegar porque no puse adhesivo ahí o era muy poquito y vamos a pegar la flor tenemos que dejar la flor bien pegadita para poder después poner el centro bien, aquí yo ya tengo un botón plano voy a poner adhesivo lo voy a colocar en medio y con mis pinzas con mis mismas pinzas voy a hacer toda la textura del centro de la flor aquí yo voy trabajando y voy haciendo la textura de la flor de todo lo que es el centro de la flor con mis mismas pinzas que hicimos las hojas bien ya tengo mi florecita entonces voy a mi osito dependiendo donde yo quiera poner la flor aquí tengo las hojitas voy a poner un poco de adhesivo para pegar lo voy a pegar en la manita voy a pegar una hoja después la siguiente hoja aquí y después encima nuestra flor le estamos poniendo adhesivo y déjenme ponerla así para que se vea mucho mejor y le estamos colocando entonces con esto vamos a terminar la primera pieza con nuestras figuras básicas gracias 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 Gracias.